Facilitar de forma gratuita la negociación para la solución de problemas en la población es el principal objetivo de la segunda sala de mediación de conflictos que inauguraron en el Complejo Judicial de Chinandega. Una segunda sala de mediación en la que se va a prestar el servicio de mediación, conciliación y otros métodos alternos de solución de conflictos conforme la ley. Es un servicio gratuito y que facilita la comunicación y el diálogo de forma pacífica para personas que tienen conflictos en los casos de deuda, en los casos de propiedad. Entonces se pueden acercar aquí a nuestras salas de mediación. Para la población es de suma importancia contar con esta oficina, pues agilizará los procesos para resolver problemas a través de la promoción del diálogo en las partes involucradas con el apoyo de los facilitadores de la institución. Para nosotros esto tiene un gran impacto, facilita la negociación entre las partes y nos evita irnos a un proceso largo y tendido. Y creemos que otra oficina abierta nos va a poder permitir tener mayor acceso a la población. Durante el año 2019, en el Complejo Judicial de Chinandega, se contabilizaron 2.472 solicitudes de mediaciones civiles y en lo que va del 2020, se contabilizan 686. Para TV Noticias, les informó Sobeida Santa María.